Estas son las impactantes imágenes del auto que conducía una mujer de 79 años de edad que se impactó contra la ventana de un restaurante de comida rápida. El incidente ocurrió este lunes poco antes de las 4 de la tarde. Da miedo, será mejor que hagan algo, poner barricadas arriba para que nadie pueda volver a hacer esto. Según autoridades, el auto de cuatro puertas que conducía a la anciana viajaba hacia el oeste de la calle Dempster cuando salió de control y chocó contra el edificio. Cuatro clientes que estaban dentro del restaurante fueron transportados por el departamento de bomberos de Morton Grove a hospitales del área con heridas leves. La conductora salió y lesa. Había una familia sentada dentro del restaurante en el momento en que chocó el automóvil. Fueron transportados al hospital. Agregó que la familia corrió con mucha suerte. Afortunadamente el automóvil entró por la ventana, por lo que no hubo muchos daños estructurales en el edificio. Durante el transcurso de la tarde, el restaurante dejó de operar y pronto se mandó a reparar la ventana temporalmente con un pedazo de madera, mientras que residentes del área y clientes se sorprendían ante lo sucedido. Al menos golpearon el edificio y no golpearon aquí donde la gente podría haber estado sentada. Si el clima hubiera sido mejor, podría haber gente sentada afuera. La conductora fue citada por uso inadecuado de carril y tendrá que ir a corte el 21 de diciembre en el Palacio de Justicia de Skokie. Priscila Ferreira, Noticiero, Telemundo, Chicago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!